del sábado en la noche al domingo la volvieron a hacer otra vez pasadas las elecciones subieron las tarifas del circuito exterior mexiquense hay en aristegui noticias una entrevista bueno además de esta nota donde viene un comparativo de lo que costaban antes y lo que van a costar ahora las tarifas en este circuito exterior mexiquense una de las obras cumbre de enrique peña nieto y que ha aumentado ya pues mucho más que la inflación anual porque hicieron lo mismo el año pasado antes de la elección en el estado de méxico subieron las tarifas en enero y después las volvieron a subir al terminar la elección poquitas semanas después bueno otra vez hicieron lo mismo no en enero subieron las tarifas y las volvieron a subir nuevamente pasada la elección cuando ya no hay nada que perder les decía que está esta nota en aristegui noticias pero además hay una entrevista muy interesante sobre que le hicieron a paulo 10 que está obviamente demandando a hl no porque él había ganado la licitación de este circuito exterior mexiquense que después le entregaron a hl a los compis de peña nieto no y fíjense lo que dice es muy interesante la madrugada del sábado estos señores ponen en vigor el segundo incremento a la tarifa en el circuito exterior mexiquense en este año otra vez del mismo modus operandi de alfredo del mazo gobernador del estado de méxico con estos señores en el que los aumentos se otorgan después de las elecciones el año pasado también hicieron dos aumentos uno al principio del año y el segundo una vez pasadas las elecciones cuando ya no hay nada que perder electoralmente es cuando el estado de méxico incrementa la tarifa si sumas estos dos incrementos lo que tienes es un incremento muy superior al aumento de la inflación cada año tenemos unos incrementos bestiales muy por encima de la inflación pero que no sabemos por qué ocurren bueno si sabemos en parte estamos pagando la corrupción de estos señores y hay una página esta página se llama es circuito punto mx así la pueden buscar circuito punto mx donde están las tarifas desde motocicleta automóvil autobuses los camiones de dos y cuatro ejes los de cinco a seis ejes y los camiones con siete ejes o más los full y aquí vienen las tarifas es que si uno se a ver por ejemplo en el caso de los camiones no de dos cinco y siete o más ejes que son en los que se transportan la mayoría de los productos en méxico porque pues desafortunadamente no hay vías férreas y entonces todo viaja por carretera cuando uno observa las tarifas que tienen que pagar los transportistas por ejemplo esta 419 pesos pues obvio que todo esto no lo absorben las empresas todo esto al final termina pagándolo el consumidor de los productos que se mueven por carretera es una barbaridad porque además las carreteras el circuito exterior mexiquense ni siquiera es una carretera que podamos decir está re bien hecha no son tramos muy pequeñitos con costos muy muy elevados imagínense ustedes te compras una motocicleta para pagar menos en el consumo de tu combustible y de repente te tienes que mover dentro de esta zona del circuito exterior mexiquense y tienes que pagar por decir algo no ya vámonos en una bajita a ver 20 pesos 20 de ida 20 de regreso ya se jodió no o sea no tiene ningún sentido y dices me voy en autobús pues me sale igual entonces no tiene ningún sentido lo único que podrías decir es que te ahorras tiempo pero pues en algunos casos ni eso y en coche ya ni qué decir el caso es este no que como dice paulo 10 estamos pagando la corrupción de estos señores es por eso que aumentan las tarifas y dice otro dato aquí abajo no dice hoy por hoy según 10 o hl argumenta que el que al circuito se le deben más de 60 mil millones de pesos todos los años esta inversión se incrementa y se incrementa a pesar de que el cobro del peaje es casi de 4 mil millones de pesos al año o sea que rentables como negocio por supuesto que son no tiene sentido que aumenten las tarifas ningún sentido pero ahí está aumento a las tarifas de más del 6% nuevamente después de la elección en el circuito exterior mexiquense ahí se los dejo compas saludos